Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y sobre todo por interesarse en el tema que nos convoca hoy que es el desarrollo sostenible de Colombia. Para mí es un honor introducir y además moderar la conversación con tres grandes profesionales que han dedicado sus carreras a trabajar por la equidad de género en el país. Cecilia López Montaño. Cecilia es una reconocida economista de la Universidad de los Andes con estudios de posgrado en demografía y economía de la educación. Se desempeñó como funcionaria pública por más de 20 años iniciando su carrera en este sector como jefe de la unidad de desarrollo en el Departamento Nacional de Planeación. Fue directora de FONADE en el 81, viceministra de Agricultura en el 82, embajadora de Colombia ante los Países Bajos en el 85, directora del Instituto del Seguro Social en el 90, ministra de Ambiente en el 94, ministra de Agricultura en el 96, directora del Departamento Nacional de Planeación en el 97, senadora de la República por el Partido Liberal en el 2006 y en el 2009 Cecilia fue la única mujer entre siete candidatos presentándose a las elecciones primarias del Partido Liberal para la presidencia de Colombia. Ahí rompió un techo de cristal importante. En la arena internacional Cecilia hoy es reconocida como una investigadora creativa y progresista en una nueva línea de trabajo que comenzó con su nombramiento como directora del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe. Trabajó también en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización de las Naciones Unidas. Fue consultora internacional para el BID y en este momento fundó CISOE, un reconocido centro de pensamiento que está funcionando desde 2010. Al lado de Cecilia está Susana Martínez Restrepo. Susana tiene un Ph.D. en Economía de la Educación de la Universidad de Colombia en Nueva York y una maestría en Políticas Públicas en Sciences Po. Es experta en mercados laborales y programas educativos con énfasis en el empoderamiento económico de la mujer. Su experticia se centra en el diseño y la evaluación de impacto de programas con enfoque diferencial de género. Es cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman e investigadora de FEDESARROYO en Colombia. Ha trabajado como investigadora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Crest, Harlem Children's Zone en la ciudad de Nueva York y en el Centro de Gobernanza y Liderazgo en Singapur, entre otros. Su experiencia enseñando incluye la Universidad de Colombia, Barnard College, también en Nueva York, la Universidad Externado de Colombia. Además ha realizado consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, el Ministerio de Educación en Colombia, Prosperidad Social, la Banca de Oportunidades y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. Al lado de Susana nos acompaña Jenny de la Torre Córdoba. Jenny es una mujer colombo-española, nacida en Barranquilla, criada entre Cartagena de Indias y Chocó. Jenny es doctora suma cum laude en perspectiva de género en las ciencias sociales, máster en género, mujer y desarrollo, abogada, socióloga, investigadora social, escritora, poeta, experta en formulación de políticas públicas con énfasis en temas étnicos, especialmente afrodescendientes. Tiene amplia experiencia en labores con el Estado colombiano, ha ocupado diversos cargos, ha realizado y publicado numerosas investigaciones y formulado políticas públicas con el auspicio de organizaciones internacionales. Ha sido catedrática de la Universidad Jabriana en la Facultad de Comunicación, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Sociales y Sociología. Ha realizado numerosas publicaciones y ensayos en Colombia, Estados Unidos y España. Es miembro de la Red de Afrodescendientes de España y Colombia y actualmente preside la Fundación de Mujeres del Mundo, Ana Perena. También es miembro de la Red de Mujeres Afrocolombianas, Kim Biri. Dentro de los numerosos premios y reconocimientos a su labor, tiene el Premio Mujer CAFAM 2018 y el Premio Mujer CAFAM Chocó 2018. Bueno, y por último y también rompiendo un poco el protocolo como en el día de ayer, les voy a contar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Daniela Gómez Bonilla. Yo soy estudiante del Máster en Administración Pública en la Universidad de Colombia en Nueva York. Me estoy especializando en temas de género y política pública y presido una organización estudiantil que trabaja precisamente esos temas y soy parte del comité organizador de esta conferencia. El día de hoy, el tema que elegimos para el panel es Empoderamiento de Mujeres y Niñas. El panel será una conversación en la que las panelistas nos van a contar cómo desde su trabajo han contribuido al empoderamiento de mujeres en el país. La idea es que la conversación sea muy fluida. Queremos tener un espacio también abierto para preguntas del público. Y cuando estaba pensando en el formato de este panel, lo que más me motivaba y lo que en realidad me trae aquí es que ustedes también se lleven como, se apasionen por el tema de equidad de género, que el tema de equidad de género deje de ser un tema secundario y se convierta para Colombia en un eje de desarrollo y una forma de contribuir a una sociedad más equitativa. Bueno, entonces, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, además, quiero resaltar que todos nuestros keynote speakers han mencionado el tema de equidad de género y ayer Elsa Noguera hizo un especial énfasis en el tema de empoderamiento en su presentación. Entonces, me encanta ver que ya el tema está cobrando cada vez más fuerza. Para empezar, me gustaría mencionar una definición muy general de empoderamiento, no para ahondar en ella, sino para dar un poco de contexto. Hay una economista de Bangladesh que es muy conocida por trabajar temas de empoderamiento de mujeres y niñas y para ella el empoderamiento es una capacidad incremental o un proceso en el que las mujeres empiezan a tomar decisiones, a transformar elecciones en acciones, a alcanzar la autonomía y a usar su voz para ejercer una influencia dentro y fuera del hogar. De una manera que se rete y se cambie la subordinación y las relaciones sociales desiguales. Hay muchos elementos en esa definición. Entonces, mi primera pregunta que quiero que cada una de las panelistas se tome su tiempo de responder es cómo se manifiesta el empoderamiento en los diferentes grupos de mujeres con los que han trabajado en Colombia. Bueno, primero me siento muy honrada por esta invitación. Realmente es un placer y me muero la envidia. Me hubiera fascinado ser estudiante como muchos de ustedes, pero yo empecé muy chiquita y me casé demasiado pronto y me tocó estudiar con niños. Entonces, nunca pude venir a la universidad. A lo mejor no me hubieran recibido tampoco. Bueno, yo quiero, más que hablar de mi experiencia, yo quisiera contarles un poco qué he pensado y cómo veo lo del empoderamiento. El empoderamiento de las mujeres, que fue un concepto que nació en la cumbre de Beijing. Yo fui representante del gobierno en esa cumbre. Quiero decirles que gracias a ese concepto, hoy las mujeres en el mundo, en general están más educadas que los hombres, tienen una expectativa de vida mayor, tienen más años de vida saludable, y si no hubiera sido por ese esfuerzo que se hizo concretamente para darle a las mujeres esas opciones, hoy no estaríamos ahí. Sin embargo, mi problema con el concepto de empoderamiento, yo sé que me pueden colgar aquí, es el siguiente. Cuando uno mira las cifras, los mayores avances en la reducción de la brecha entre hombres y mujeres, que entre otras cosas lo hace Harvard y lo lleva a Davos, y ninguno de nuestros ministros, ningún economista que va a Davos habla de eso, la verdad es que los mayores avances se han dado en el siglo XX. El siglo XXI va muy despacio. Y en el último análisis de índices de este año, ese estudio de Harvard calcula que con este ritmo de empoderamiento vamos a demorar 100 años en reducir las brechas entre hombres y mujeres. Entonces yo me pregunto, y yo pensando en tus planteamientos decía, ni mis nietas van a lograr tener una sociedad donde haya más igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo lo que quiero plantear es lo siguiente, sin dejar de reconocer que el empoderamiento ha sido una estrategia exitosa, ¿hoy cuál es el tema? Hoy el tema, ya que en educación y salud hemos logrado reducir significativamente las brechas, inclusive en algunos países sobrepasarlas en términos de cobertura, hoy el tema es otro. Hoy el tema es que la mujer acceda al poder económico y al poder social. Ese es otro cuento. Y por consiguiente eso implica otra estrategia. O sea, y ahí yo creo que la CEDAO tiene una frase que me pareció maravillosa, que dice lo siguiente, en sociedades altamente desiguales no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y acciones gubernamentales aseguren la igualdad entre hombres y mujeres. En esta relación los estados están obligados a hacer más. Entonces la pregunta que yo quisiera plantear aquí es ¿qué es lo que tenemos que hacer más? Y aquí me sale mi naturaleza de economista. Y yo creo que hay que encontrar primero unas razones mucho más estructurales para que dejemos de ser parte del panorama y que no se hable de la equidad de género como se habla de la perspectiva territorial, esas frases que se vuelven una frase y más bien volvamos esto en acción. Entonces primero creo que debe haber unos argumentos más macro. Y eso puede implicar una estrategia distinta. ¿Cuáles son esos problemas más macro? Para mí los problemas más macro tienen que ver con el desarrollo del capitalismo hoy. Yo le encuentro a ese desarrollo del capitalismo y creo que mucha gente se lo ha encontrado por Dios. Yo simplemente repito por lo menos tres problemas muy graves. El primero, el lento crecimiento económico. El segundo, una profunda desigualdad. Y el tercero, unos niveles muy bajos de productividad. Y yo simplemente quiero dejar estas preguntas a ver si entre todas podemos saber cuál es la nueva forma de reducir esta desigualdad. Primero, sobre el lento crecimiento. No tendrá mucho que ver en este lento crecimiento que la mitad de las mujeres, por lo menos en América Latina, más educadas que los hombres, con más años de vida útil, en un sentido positivo por Dios, no están en el mercado laboral. Segundo, sobre desigualdad. ¿No tendrá algo que ver el hecho de que este capitalismo esté generando estos niveles de desigualdad con la desigualdad entre el 51% o 50% de la población que son las mujeres y el 50% de los hombres? Y el tercer lugar, la productividad. ¿No tendrá que ver este descenso en la productividad, el hecho de que tenemos a las mujeres sobrecargadas con unas actividades que nadie mide, nadie valora y que consideran que nacen de que la mujer debe ser la cuidadora y el hombre el proveedor? Quisiera dejar esas tres preguntas para que las pudiéramos desarrollar. Muchas gracias, Cecilia. Susana. Bueno, como estos paneles son súper complementarios, yo voy a responder como experta en medición y como microeconomista. Entonces, voy a irme a cosas muy, muy, muy desmenuzadas. Entonces, a mí lo que me gusta de la definición de Naila Kabir, que de hecho en el libro que publicamos el año pasado con FEDESARROYO y con el IDRC de Canadá, es que primero tenemos que tener en cuenta los recursos. Y ahí viene parte de la definición, porque cuando hablamos de brechas de género, estamos hablando muchas veces del acceso a los recursos. Y a qué nos referimos con recursos. Si una mujer en Colombia no tiene acceso a la tierra, no va a tener acceso a un microcrédito con el Banco Agrario, que le da tasas de interés más bajas, y no va a tener acceso a ese crédito que le va a permitir crear su negocio y vender, no sé, dulce de chontadura. Yo soy de Cali, digamos que dulce de chontadura. Entonces, hay toda una cadena de brechas en el acceso a esos recursos que hace que tengamos un problema en la segunda parte de la definición de medición de empoderamiento, que es agencia. En el panel anterior hablaron mucho de agencia, y yo creo que a veces muchas personas que no vienen de la academia, y yo creo que incluso en la economía es relativamente nueva. La agencia es esa capacidad de decisión, de tomar acción, de creerse capaz de lograr esos cambios positivos o ese bienestar en la vida. Entonces, yo sigo con el ejemplo. Entonces, yo no tengo acceso a la tierra, que es la razón por la que hemos tenido un conflicto armado de 52 años en Colombia, y el tema de tenerse la tierra es un rollo. Yo tuve que contratar a un abogado una vez para un estudio que hicimos en FEDESARROYO porque el tenedor, el alquiler, bueno, es muy complicado y las mujeres tienen menos acceso a la tierra. Entonces, yo no tengo acceso a la tierra, no puedo acceder a un crédito del Banco Agrario. Yo, Banca Mía me presta un ejemplo, pero una entidad de microcrédito me presta un crédito a 45% de interés. No puedo tener, abro mi negocio de pronto de chontaduros empacados, tengo que regresar este crédito con un 45% de interés, y después tengo que creerme capaz de que soy, y de que puedo desarrollar ese negocio, y tengo que negociar con clientes cuando tengo menos exposición, a ventas, a comercialización, bueno, es toda una cadena. Entonces, el empoderamiento, cuando lo vemos así aterrizado, es tener ese acceso a los recursos que me van a permitir simplemente, es como lo, en CEN sería simplemente capabilities, tener acceso a salud, a los recursos, a la tierra, a la educación, que me permiten tener ese poder de decisión, esa agencia para poder desarrollar mi negocio. Entonces, cuando nosotros vemos muchos de los programas, y ahí veo la pregunta de qué es lo que más empodera. Lo que más empodera es, una vez yo ya le doy ese acceso a esos recursos, con un programa de gobierno, es desarrollar esa agencia. Y una de las cosas que más hemos visto en los programas de emprendimiento o de empleabilidad en Colombia, es que se deja muy de lado esa parte de la agencia, porque es algo que es difícil de entender y de medir. Y los programas más exitosos son aquellos que incluyen autoconfianza para emprendedoras, cómo creer en mi negocio, resiliencia, creer que soy capaz, inclusive clases de derechos sexuales y reproductivos pueden dar esa información de, yo soy capaz, tengo derechos, yo puedo salir adelante, yo puedo crear. Entonces, parte de lo que, por ejemplo, recomendamos mucho en estudios es que se mire el empoderamiento como un todo, en donde no solo hay que cerrar brechas en ese acceso a recursos, entonces, por lo tanto, las mejoras en educación que hemos tenido en los últimos años son excelentes, pero es simplemente quitar una barrera. Eso no quiere decir que una persona se empodere. Y el siguiente nivel es cómo vamos a hacer para que ese aspecto que es más psicológico se pueda desarrollar. Ahora, en un país tan afectado como el conflicto armado, hay otros factores que hay que trabajar. En este momento estoy pidiendo recursos, ojalá que me los den, para ver cuál es el efecto de la violencia de género en el marco del conflicto armado en las oportunidades económicas de las mujeres. Entonces, si yo, si a mí me violó la guerrilla o me hizo abortar la guerrilla porque estaba prohibido tener hijos, cómo eso después en el marco de la paz me hace tener episodios de depresión, de, ¿cómo le dicen acá los que salen de la guerra? veteranos, bueno, cómo eso me afecta a mis probabilidades de encontrar un empleo, de salir adelante en un negocio. Entonces, todo eso también lo tenemos que entender en este marco de posconflicto. Muchas gracias, Susana. Jenny. Bueno, parece que la que tiene más dificultades soy yo porque tengo dos mujeres aquí que saben de economía y yo no sé de economía. Yo no sé nada de economía, pero sé de procesos sociales, que es de donde vengo. El currículum está bien, pero soy una hija de los procesos sociales. Entonces, en los procesos sociales, un día llegamos, después de ir a las mujeres que fueron a Beijing y llegamos a un espacio de mujeres de los procesos sociales y estaba nada menos que el profesor Amartya Sen y él dijo, porque la pregunta era cómo nos empoderamos las mujeres de los procesos sociales, especialmente las mujeres que estábamos debajo de la línea, debajo de la línea de desarrollo social de los países como India, África y América del Sur. y él dijo, la única posibilidad que tienen para empoderarse es que se agarren de las manos, dijo el profesor. Yo estaba ahí. Agárrense de las manos y recuerden que la noción de poder no se la van a dar los sistemas, no se las van a dar los indicadores y no se las va a dar ningún gobierno. Se las va a dar cuando reconozcan que tienen habilidades y capacidades que tienen que fortalecer por tres razones. Quedamos todas. Silencio. ¿Qué razones? Dijo, el empoderamiento siempre tiene, inserta, la noción de cambio, primero. Y esperábamos el segundo. ¿Y cuál será el segundo después de la capacidad de cambio? Deben haber alternativas. Nosotras pensaba yo, ay, ¿qué nos va a dar las alternativas, verdad? Porque él estaba muy serio. Y dijo, pero hay un problema. Ustedes les van a presentar las alternativas. Pero las alternativas siempre tienen que parecer que existen realmente. Eso saben ustedes más economistas, ¿verdad? Pero nosotras, yo expresionalmente nos mirábamos porque muchas mujeres que estábamos sentadas no nos podíamos entender porque hablaban de otro idioma, ¿no es cierto? Pero podíamos entender cómo teníamos los audífonos y entonces dónde sacamos las alternativas. Y de allí parte el camino de donde me desenvuelvo, sí, como activista o mujer de los procesos, que trabajo con mujeres en la base de eso que dijo Marti Hacén, ¿no? Y que deduzco de eso cómo nos empoderamos. Como igualmente no hay forma. Está lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? Y lo que ha dicho aquí nuestra exministra y una mujer a quien todos, a quien mujeres como yo hemos admirado y en algunos momentos hemos estado cerca, es realmente así, ¿no? Tenemos un margen de 100 años para acercarnos a la posibilidad que agarrarnos las manos produzca un cambio global dentro de lo local. Mientras que eso sucede, ¿qué pasa en los movimientos sociales? Por lo menos voy a hablar de cómo tomamos el poder con esas premisas en lo que hacemos cada día. Por supuesto, ¿ya me ven? Soy una mujer negra, pero no por negra solo, sino por ser mujer. Entonces nos ha tocado a la marcha estar en procesos sociales que no solo reivindican el hecho de ser mujer. Yo tengo una compañera y mi comadre Josefina Klinger, también una activista muy reconocida que protege el medio ambiente en Colombia, ella siempre se sienta conmigo y me dice, comadre, a mí el derecho no me lo da el hecho de ser mujer ni ser negra, noción de poder. Entonces yo le digo siempre, y aquí están compañeras como nuestra compañera Mabel que sabe ese principio de mi comadre Josefina. A mí el derecho no me lo da ser una mujer, ni me lo da ser negra, me lo da una alternativa en la cual tengo que caminar. Entonces nosotras, dentro de los movimientos sociales, especialmente en los que me desenvuelvo, estamos trabajando la noción de poder, sentada, construyendo alternativas que no son alternativas solo normativas, ni alternativas de indicadores, sino que estamos aprovechando, como dijo Amartya Sen, esas alternativas que se ven, que son el territorio, indudablemente el hecho de nuestra negritud, que para qué la vamos a negar, ¿se acuerda? Lo que nos respondió la doctora que nos antecedió cuando los niñitos colocaron, eso me impresionó, temblé. Los niñitos, cualquiera, les pusieron los recortes y a quién le pusieron el balde y a quién le pusieron, pues yo me imaginé la cofia a las mujeres negras. Entonces nosotras tenemos que partir de esas alternativas que se ven, mientras que, y las que se ven son, nos transversaliza la etnia, nos transversaliza el territorio que para nosotras y nosotros el territorio no es la tierra, aclaramos, en este centro de conocimiento, dentro de la visión del movimiento social, de las negritudes o de comunidades negras, afrodescendientes, raizal y palenquera, en ese territorio está ya dada una alternativa de poder. Tenemos la tierra, tenemos la historia, la cosmovisión, los ríos, las montañas, el mar. Esas son alternativas de poder. ¿Cómo las agenciamos? Ahí sí, usted, mi senadora, y también mi compañera, que son expertas en medición de indicadores. Y con eso paso la palabra porque es largo, ¿no? Porque sí, tenemos varias preguntas. Bueno, de esa primera pregunta me quedo... Me quedo en la mitad. Sí. Me quedo con volver esto a una acción. Voy a empezar con Cecilia. ¿Cómo volvemos esto a una acción? Yo creo que una de las cosas que más ha contribuido a evidenciar las brechas en el uso del tiempo y en el uso de recursos es la ley de economía del cuidado. Líder. Sí, de lo que me orgullezco. Vamos a ver si termino con algo. Pero si me permiten, mira, voy a unir lo que al principio traté de iniciar y quiero terminarlo con esto. Lo que estoy diciendo es que llegó el momento de que la mujer logre compartir con los hombres el poder económico y el poder político. El problema es que hoy el poder económico y el poder político lo tienen los hombres. No nos digamos mentiras. Todas esas cifras que nos dan son lindas. ¿Cuántos presidentes de bancos hay en Colombia? Y yo adoro, Juan Carlos. Sí, lo adoro. Sí, lo amo. Pero ¿cuántos presidentes de bancos hay? ¿Cuántos presidentes hemos tenido? ¿Cuántos ministros de Hacienda hemos tenido en Colombia para no hablar de América Latina? Entonces, estamos llegando a un tema duro, a un tema gordo. Y yo lo que estaba tratando de plantear es que hay argumentos macroeconómicos de esos que les gustan al Fondo Monetario y al Banco Mundial en términos de que para acelerar el crecimiento, para aumentar la productividad, para reducir la desigualdad, tenemos que empezar a cerrar la brecha. Ahora, ¿dónde está, y ahí es donde entro con el empoderamiento, ¿dónde está el techo, el verdadero techo de eso que hemos hablado siempre? Está, ¿saben qué? En la idea de que nosotras somos las cuidadoras y los hombres son los proveedores. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que hacen las mujeres que se llama el cuidado y que ya se mide, yo, como les digo, muy orgullosísima de la Ley de Economía del Cuidado, ya la medimos en Colombia, ese trabajo que hacen las mujeres, pero que no remunerado, pero que pueden hacer terceros, que no es solamente cuidar a los niños, a los enfermos, y al marido y a todos los demás, sino hacer la comida, limpiar la casa, todo eso vale entre el 19 y el 20% del PIB. Y eso mismo lo encontraron en México sin ley y en Perú con ley. Resulta que eso, esa contribución que se ignora, es mucho más importante que la que hace el sector financiero, que es el 18%, que la que hace la agricultura, que es el 6% al PIB, que la que hace la industria, que es el 12%. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y el tema es que mientras eso no se reconozca, mientras el cuidado, sobre todo el que pueden hacer terceros, lo que deja por fuera el cuidado personal y el sexo, el sexo pagado se llama de otra manera, ¿o no? Ese cuidado, mientras no se reconozca que es una actividad tan productiva como la educación y la salud, que genera empleo, que genera PIB, que le permite a las mujeres tomar la decisión de si se quedan en su casa cuidando a los niños o salen a trabajar. Mientras eso no se reconozca como una actividad productiva, mientras no entre dentro de la dinámica económica, las mujeres tienen un techo de cristal. Y se está subutilizando una mano de obra y mientras no haya poder económico, mientras las mujeres no tengan la libertad de participar en el mercado laboral, no dejar a la mitad por fuera, no hay posibilidad de que busquen el otro poder, que es el poder político. Entonces, resumo diciendo que, claro que hay que seguir empoderando a la mujer, pero hay argumentos macroeconómicos estructurales y hay una realidad que saquemos la economía del cuidado, saquémosla de ese hueco oscuro en que está, metámoslos en los modelos de equilibrio general, que les cuento que me acaban de aprobar el proyecto y por primera vez voy a meter en el modelo de equilibrio general de Colombia la economía del cuidado y mostrar toda la dinámica que produce. Apláutanme que me he sacado una voz. Un comentario complementario de micro. Yo utilicé la encuesta que gracias a Cecilia tenemos para un estudio con el PNUD y en términos micro es súper fuerte porque, por ejemplo, voy a ver si me acuerdo, pero puedo estar un poco equivocada, pero hicimos una comparación entre el número de horas que dedicaba una mujer rural con nivel cis-ben, no me acuerdo de abajo de qué, pero era como pobreza extrema y moderada según los números de cis-ben y fuera de pobreza extrema y moderada en zonas rurales y urbanas y de top of my head, pero era como los hombres en promedio ocupaban dos o tres horas del día, de sus días a los cuidados del hogar y de los niños y las mujeres ocho horas. Entonces, cuando hablamos en evaluación de programas que se enfocan en el empoderamiento de la mujer, una de las grandes recomendaciones en este momento es no podemos seguir sobrecargando a las mujeres con el programa, entonces es la formación de la formación y el programa de emprendimiento y la más de la formación y todo lo que empezamos a ver es que las mujeres dormimos menos, lo que ya está demostrado que causa problemas de Alzheimer y de demencia senil temprana y muchos otros problemas. Entonces, estamos creando unas externalidades negativas a mediano o largo plazo por solucionar algo en el corto plazo que tiene una solución, no es fácil porque hay que cambiar números sociales, pero es incluir a los hombres en ese proceso de cuidado y de tareas del hogar, porque entonces lo que hacemos con los programas de empoderamiento es, y gracias a las encuestas de tiempo ahora sí lo vemos, es entonces la mujer lo tiene que hacer todo y entonces termina enfermándose. El programa del gobierno más la economía del cuidado. Pero hay una cosa, cuando una mujer en su momento nos ha convocado a las lideresas de los movimientos sociales para discutir un poco cómo vemos esa ley del cuidado, en el caso de muchas mujeres negras dijimos, eso está bien, pero se le olvidó algo, que nosotras no somos solo, y nuestras mujeres de los territorios, no somos solo cuidadoras de las personas indígenas y de la economía, sino que además nosotras nos ha tocado, como las mujeres indígenas, cuidar del territorio. Y cuidar del territorio es realmente lo que permite una sostenibilidad del país y del planeta. Y entonces nosotras estábamos diciendo que defendemos, por supuesto, y discutíamos un día entero lo benéfico que va a ser para Colombia poder medir, ustedes que son expertas en medición sobre todo, el impacto de la ley, pero también qué bueno sería, pedíamos, que se pudiera medir con enfoque diferencial étnico para ver cómo esto, en el caso de mujeres indígenas y de mujeres afro y de mujeres rongues, porque también no solo somos dos grupos étnicos focalizados y todos en las periferias sociales, que son el mar, el río, la montaña, el valle, cómo ese cuidado tiene ese impacto, porque es una carga, Cecilia, ¿verdad? Entonces nada más, Gerard. Muchas gracias. Susana, sobre esas mediciones que mencionaste, tú tienes un libro sobre cómo medir el empoderamiento de las mujeres en América Latina. Sí. Hay unos hallazgos muy interesantes, porque lo que estábamos conectando un poco con lo que Jenny nos dice, dependiendo de qué tipo de mujer estemos hablando, lo que nos empoderan, las alternativas que nos empoderan, la agencia se manifiesta de una manera diferente. Y tú hallaste unas diferencias importantes en lo que empodera a una mujer en Colombia o qué decisiones empoderan a una mujer en Colombia con respecto a otros casos como el de el sudeste asiático. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, de hecho puedo hacer una articulación con lo que tú decías de se necesitan alternativas para lograr un cambio, porque está relacionado con esto y es que cuando, yo creo que el empoderamiento se ha vuelto una palabra de moda y nosotros que tenemos programas en la fundación, entonces cualquier cosa es empoderamiento. Entonces, y una charla de motivación entonces empodera. Y entonces, cuando uno mira, por eso los que estamos en medición somos tan cositeros, no sé cómo se dice, es que tenemos que entender qué es lo que transforma. Esa es como la gran pregunta, cuál es esa transformación y si esa transformación me está llevando a tener un mejor bienestar. Y ahí viene la definición de qué es bienestar, porque para cada persona bienestar puede ser algo muy diferente. Entonces, parte de lo que encontrábamos era que cuando yo llegué muy inocente, después de mi doctorado llegué a Bogotá y me gané un grant y estaba feliz en campo recogiendo datos, mi espíritu crítico me salvó de implementar unas medidas que estaban muy de moda, creadas por la OFI en Oxford, que estaba inspirado en Amartya Sen y todo el mundo estaba feliz implementando algunas medidas subjetivas. Y yo me fui a campo y realmente es que muchas no servían. Y entonces, parte de lo que me empecé a preguntar era, bueno, y estas mujeres que están acá realmente, el hecho de que tomen una decisión, por ejemplo, sobre una de las formas como se mide la toma de decisiones, es si las mujeres toman decisiones sobre aspectos de los niños como los uniformes, los uniformes del colegio y el mercado. Esa es una de las preguntas en los módulos de empoderamiento, de toma de decisiones. Entonces yo decía, pero esto a mí no me suena porque eso es algo tradicionalmente hecho por las mujeres en América Latina y efectivamente entonces me encontré con una literatura del feminismo economista muy grande en donde decía, sí, en América Latina las mujeres son super moms y ese es el problema, eso es lo que las desempodera porque entonces tienen que hacer todo para los hijos, toda la comida, todo el cuidado y además de eso, trabajar. Entonces cuando uno lo piensa en qué es transformador, ese tipo de decisiones no son transformadoras, de hecho son desempoderadoras. Hay una transformación, sería que el hombre esté tomando más decisiones en el hogar y en el cuidado de los hijos. Entonces empezamos en toda esta discusión y en el libro tenemos una discusión muy interesante y de hecho Naila Kabir es una de las, que era la que tú nombrabas al principio, es una de las peer reviewers y era como bueno, entonces lo que es transformador en diferentes comunidades es lo que hay que tener en cuenta, lo que hace muy difícil la medición porque en el sudeste asiático, en la India y en Bangladesh, el hecho de que la mujer tome la decisión sobre los uniformes de los niños y el mercado es súper empoderador porque tradicionalmente son las suegras, ellas viven con las suegras y las suegras son las que toman esas decisiones. Entonces cuando ven a una mujer tomando esas decisiones es como wow, están súper empoderadas y para nosotros no es el caso, tradicionalmente ha sido la mujer, pero ojo que también entonces estamos trabajando con interseccionalidades que puede ser muy diferente a mujeres indígenas, mujeres campesinas o mujeres urbanas. Entonces digamos que lo que es muy importante y lo que hago mucho énfasis cuando damos formaciones sobre este tema, porque trabajamos mucho con think tanks y con organizaciones para que entiendan qué es lo que están haciendo a nivel programático y también en investigación, es hay que preguntarse qué es lo que transforma y qué es bienestar y así entonces podemos medir. Entonces por ejemplo hay un paper súper chévere de un economista de grade de Perú que me parece que soluciona un poco el tema y es por qué no miramos en empresas familiares, el estudio es sobre empresas familiares, por qué no miramos si como resultado de esta intervención que tiene ciertos componentes de emprendimiento pero también temas de calidad de vida, las mujeres están más involucradas en tareas estratégicas del emprendimiento, comercialización, venta de productos, aplicar a financiación que son tareas tradicionalmente masculinas y miremos si los hombres están más involucrados en tareas tradicionalmente femeninas y miremos si hay un cambio y eso sí sería, ver esos cambios sí sería transformador. Entonces ese básicamente es uno de los, digamos, de la visión que se está manejando y también del enfoque transformador que no es solo simplemente, por ejemplo, reduzcamos brechas, esa es una parte, pero miremos qué es transformador y qué es lo que de esa transformación va a afectar positivamente mi vida. Muchas gracias. Yo quisiera volver al punto de si estamos de acuerdo en que llegó la hora de que la mujer entre al poder económico y al poder político. Tal vez aquí estoy con unos sesgos personales, ¿sí? Porque yo traté de llegar al poder político y me pasó lo que nos pasaría a todas las mujeres si las seguimos educando, si les seguimos mejorando los sistemas de salud y no tocamos nada más. Cuando quieren entrar al poder político, las trituran, ¿sí? Cuando quieren entrar al mercado laboral a los niveles más altos de poder, las trituran. Entonces, la pregunta es si vamos a seguir haciendo eso o si de verdad tratamos de que tengamos un poder compartido, lo cual sí puede dinamizar unos cambios desde lo macro. Yo no subestimo para nada lo micro, pero creo que lo macro es muy importante si tú tienes mujeres jueces, si tú tienes mujeres presidentes, pero mujeres que tengan el convencimiento de que hay que llegar a esta similitud en compartir los poderes. Ahora, para completar la idea, la idea no es solamente que se mida la economía del cuidado, la idea es que se distribuya. Tú hablabas de que los hombres entren de acuerdo en el hogar. Es muy importante que nosotros conquistamos la parte valorada en la sociedad que es ganar dinero, pero no nos quitamos el cuidado. A los hombres nos toca llevarlo a lo subvalorado que es el cuidado, ¿ya? Pero eso no es suficiente. Necesitamos distribuirlo entre el Estado y el mercado. Cuando yo me considero feminista, pero cuando empecé a hablar de este tema, me acuerdo mucho que casi me cuelgan un grupo muy duro de feministas del cono sur cuando yo dije que el cuidado tenía que entrar al mercado. No, no, ustedes no se imaginan. No salí viva de vaina, como decimos en Colombia. Y yo lo que les quería decir, me entienden, yo lo que estoy diciendo es que si nosotros metemos el cuidado como parte de la actividad productiva, como la educación y la salud que genera dinámica económica y bienestar, tú le sueltas a las mujeres la posibilidad de que o se quedan cuidando sus hijos o salen al mercado laboral. Si salen al mercado laboral, aumentan la oferta de mano de obra. Y entonces eso genera una dinámica, crece la economía, etcétera, etcétera, y le da recursos al Estado para darle el cuidado a los sectores más pobres. Pero las clases medias, ¿qué? Y las clases altas, todo el mundo necesita cuidado, incluyendo los recursos naturales, incluyendo el medio ambiente. ¿Qué presos, Cora, voy a hablar después de ti? Pero la idea es que tú también vas a generar demanda de mano de obra, porque yo les aseguro y les pregunto a ustedes, a ver, señores, si ustedes, yo les pago un buen salario para que en teteros cambien pañales, ¿lo harían? Ni una palabra. No sean machistas, claro que lo harían, ¿o no? No hay una razón estructural por lo cual los hombres no generen cuidado. El cuidado de los adultos mayores, que va a ser nuestro principal problema. Ustedes saben, me pasó en mi familia, tenía un pariente que le dio Alzheimer y me dio uno con 90. No había enfermera que se le midiera, ¿sí? Cada vez que el tipo se paraba, la enfermera desaparecía. Ahí se necesitan hombres que generen cuidado. Entonces, esa es una dinámica que a mí me parece que es la que puede generar esos cambios que se tienen que traducir a nivel micro. Y quisiera decir que el gran problema, cuando los economistas no podemos explicar nada, y aquí no está el director de FESARROYO para que me salte, decimos, es que son la cultura. Una cosa que nosotros no tenemos ni idea cómo manejar. O el CETERIS PARIBUS, que es todo eso que nosotros no sabemos que no funciona. Aquí hay un tema muy gordo de cómo se cambian esos valores, que es una cosa que nosotros no sabemos hacer y que son tremendamente importantes. Y mientras aquí se siga pensando que las mujeres son las cuidadoras y los hombres los proveedores así no tengan nada que ver con la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que la política pública reproduce eso. Y entramos al tema de las transferencias condicionadas. Yo no he hecho sino pelear en contra de las transferencias condicionadas. ¿Qué es lo que hacen las transferencias condicionadas? Volver a la mujer, a limitarla, a ser cuidadora. Y le quita todas las posibilidades de generar autonomía económica. Entonces, mientras no se toque eso que nosotros los economistas no sabemos, que son esos valores de los que hablaban en el panel anterior, mientras eso no se mueva, que eso no lo mueven ni los modelos macroeconómicos, ni los salarios, ni nada. Mientras no se muevan esas variables que están tan enraizadas, tanto que están en el sector público. Esas son las políticas del sector público, reforzar esos papeles. Mientras eso no se cambie, no vamos a llegar a compartir ni el poder económico, ni el poder político. Hay algo que quiero decir al respecto. Vuelvo al movimiento social porque, como no soy economista, yo también estoy aprendiendo, aunque he estado cerca de la senadora y demás, en tiempos en que me ha tocado representar cargo representando a las comunidades negras. Yo voy a hablar de poder. Tienes razón. La política pública, los indicadores, pero vuelvo al territorio porque no me puedo mover de allí porque es lo que hago. Mientras que se debate en lo macro lo que realmente va a hacer que la brecha, a pesar de que cambiamos, dice que ahora pasamos del 54 al 37 puesto en el Foro Económico Mundial en el 2019, de en brecha. Por educación y salud. Pero como nosotras, las mujeres en el territorio, a duras penas a veces está la emisora comunitaria, entonces, ¿qué pasa? Ahora, hablamos de que estamos debatiendo la noción de poder. Si la noción realmente de poder, estamos hablando de mujeres de Colombia, pues estamos hablando de mujeres diferenciadas y de mujeres diversas. ¿Qué pasa en el territorio? Voy a decir lo que pasa en el territorio, especialmente en el Pacífico colombiano, también en el Caribe, donde estamos trabajando con las mujeres negras. Entonces, las mujeres negras en el Pacífico colombiano están desarrollando alternativas, como dijo Amartya Sen, que se notan. Y yo siempre pongo los ejemplos. Ayer vimos aquí a nuestra compañera Mabel. Nuestra compañera Mabel, que es nuestra compañera del movimiento social, ella ayer presentó con lujo de detalle lo que Amartya Sen dijo. Agárrense de las manos, mujeres. Todas éramos mujeres étnicas, africanas, hindúes, negras, de América Latina, y inventémonos alternativas. Pero acuérdense que mientras lo macro las incluye, las suma en las estadísticas, ustedes no pueden perder de vista que esas alternativas tienen que provocar cambio. Y yo les cuento, como aquí hay mucho estudiante y mucha gente que vive aquí, yo quiero decirles que Colombia como tiene un problema, yo se lo contaba aquí a la doctora, que hay un subregistro, no lo conté tan así, pero como es experta en medición, nosotras tenemos un problema grave. Y sobre todo las que hemos participado liderando políticas públicas con enfoque diferencial en el MINTIC, la política pública nacional, encontramos su registro. Oiga, vaya al Sibben, que ahí usted va a encontrar cuáles son negras. Y va uno al Sibben, y están muchos nombres que no tienen ni cédula, y menos le han preguntado a qué grupo étnico pertenece. Estos son los obstáculos que uno encuentra, pero vamos a hablar del producto. Entonces, caso como Mabel Torres, no es único. Las mujeres del Pacífico y las mujeres de la costa atlántica, especialmente me refiero a las mujeres racializadas, las mujeres negras, afrodescendientes o palenqueras, están desarrollando acciones que podrían parecer micro, pero son macro porque impactan hasta la economía en gran escala, como la empresa liderada por Mabel Torres, como el ecoturismo comunitario Josefina Klinger, que lo rompió el techo. No el techo, el suelo pegajoso, como dice uno mujer, el suelo escalera, y el suelo de cristal no, porque no hemos llegado hasta allá. Entonces, hay alternativas que insertan la noción de poder, la noción de productividad, la noción de identidad, la noción de cultura, y los reconocimientos. Entonces, fíjense que sin que esto sea la solución, Cecilia, para romper, ni compañera, ni doctora Susana, ni para como acortar la brecha, son experiencias interesantes que bien podrían ser experiencias significativas para inventarnos algo antes de los 100 años. O sea, los 100 años calaron, no nos vamos a quedar 100 años esperando. Jenny, siguiendo un poco esa línea, aquí, cuando hablamos de mujer urbana, hablamos mucho de compartir el poder, de compartir la responsabilidad, del cuidado. Sé que todo el mundo va a llegar a la casa a pensar cómo está repartiendo esas tareas, pero en lo rural, entonces, ya hablamos que era un tema, que hay un tema de territorio. ¿Cómo es la relación con el hombre rural? ¿Cómo se resalta la repartición de poder? ¿Y cómo esas dinámicas colectivas que de movimiento social que nos has venido contando se relacionan con ese poder de los hombres en el territorio? ¿Quién contesta primero? Yo. Tú, tú, sí. Yo. Sí, claro. Es increíble, increíble esto. ¿Cómo nosotras no comenzamos esta apuesta solas? En el caso de nosotras no estábamos reivindicando el hecho de ser mujeres solos. Estábamos reivindicando un reconocimiento nacional que tiene que ver... Sí, gracias. Que tengo las manos muy fuertes. Gracias. Ya lo necesitamos. Nosotras no estábamos reivindicando solo el hecho de ser mujeres, sino el hecho de ser mujeres dentro de una visión étnica que realmente ayer dijo uno de los hermanos indígenas que nació el 91, ¿no? Que su cumpleaños comenzó ahí. Entonces, nosotras veníamos reivindicando un tema étnico como prioridad. Y dentro del tema étnico, el tema de ser mujeres que sí era muy importante, en ese momento era el segundo, el segundo renglón. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, en el tema de comunidades negras, afrodescendientes, reizal y palenquera, increíble, hemos trabajado hombro con hombro con los hombres. Y no solo en Colombia, porque nuestro movimiento ha trascendido. Hemos hecho alianza de grupos de trabajo de las Américas y realmente ha sido en balance porque los hombres nuestros que se sientan en las mesas para nosotras proyectar las alternativas de reconocimientos pasa por un balance a pesar de que no siempre estamos de acuerdo. Tampoco les voy a decir que nuestros hombres han sido, claro, hemos pasado diferentes etapas. En los fines de los 80 cuando se vislumbró que se iba a cambiar la Constitución teníamos un compañero que no está aquí, por cierto, gracias a Dios, sociólogo Carlos Rosero que decía mujeres, pero déjenlo para después. ¿Para qué van a hablar de ser mujeres? Eso lo resolvemos después. Claro, no era excluyente, pero logramos que el discurso, estamos hablando desde el territorio, también mujeres urbanas y hombres urbanos porque todos íbamos a la ciudad, a la universidad y demás o muchos nacieron en las grandes urbes siendo mujeres, gente negra y ¿qué ha pasado? Nuestro movimiento de comunidades negras con resultado medible porque como tenemos una ley que bueno, una ley que muy pocos conocen y que gracias a esa ley la guerra que realmente se ha enfocado allí a estos territorios pudimos por lo menos soportar teniendo algún territorio sin que se hubiese pasado a manos de ya ustedes saben quiénes. Entonces, tenemos una ley que es la ley 70 de 1993, los hermanos indígenas también y esa ley que si bien ustedes la leen no tiene como por ahí ningún rasgo de que tenga un enfoque de género no tiene si ha permitido que trabajemos mancomunadamente para lograr algo que Martíacén también dice agárrense las manos para lograr el bien común que el bien común si bien no da bienestar es un principio para que hombres y mujeres logremos logremos más que igualdad porque nosotros no estábamos hablando de igualdad sino de equidad porque lo estábamos nosotros no lo estábamos discutiendo frente a nosotras frente a otro hombre sino nosotras frente a un todo para nosotros patriarcal el Estado de Colombia y la Nación de Colombia que todavía tenía dificultades para entender que somos parte estructural de esa Nación entonces es muy complejo pero lo hemos logrado vamos en equidad más que en equidad eso no lo vamos a quitar hemos podido agarrar las manos para el cambio gracias Susana ahí hemos hablado un poco del poder político el sector rural tú trabajas desde Core Woman con organizaciones privadas empresas que aquí también tienen un rol súper importante lo que resaltaba Cecilia al principio cuántas mujeres presidentes de bancos tenemos cuántas mujeres si no estoy mal la cifra estaba como en 4% de mujeres CEOs en Colombia entonces desde tu trabajo con Core Woman y trabajando con organizaciones privadas cómo ves tú el ambiente para promover empoderamiento de mujeres y para de verdad que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo sí hace unos años me llamó la BBC salió un reporte de la OIT diciendo que Colombia era el segundo país con más mujeres en cargo de gerencia media después de Jamaica si no estoy mal 53% y entonces yo les dije venga hay varias colombias déjenme contarles de varias colombias y es un logro importante ser el segundo en el mundo pero miremos miremos de dónde viene eso uno ese 53% está súper jalado por el sector financiero entonces por las las asesoras de cuenta que están consideradas como cargos de gerencia media pero si nos vamos al poder que es lo que estamos hablando con Cecilia a los a los altos cargos según cifras creo que son del 2015 16 solamente 12% de los cargos ejecutivos y depende como uno los defina pero los altos cargos CEOs y lo que en inglés sería C-suite level es 12.1% en Colombia por debajo de Estados Unidos que está como en el 14% en juntas directivas 10% y en las mujeres más calificadas ganamos 80% del ingreso de los hombres esta diferencia se baja un poco cuando controlamos por horas trabajadas el tipo de trabajo hay una segregación horizontal que se refiere a hay más ingenieros de sistemas que en este momento están ganando más que mujeres que hacen trabajo social pero entonces digamos lo que se ve y voy a dar un ejemplo específico con una consultora y no voy a decir el nombre pero una consultora con la que estamos trabajando en Colombia y entonces es bueno entonces ¿cómo hacemos para que más mujeres lleguen a ese cargo de liderazgo y liderazgo entendido como C-suite level muy muy en el top porque ya hemos mejorado mucho hasta esos cargos de gerencia media entonces fue muy interesante porque ellos quieren tener un programa de liderazgo y su liderazgo está en este momento como ellos lo definen en 18% y quieren llegar a 25% en algunos años y todo el énfasis que ellos le estaban haciendo era en maternidad teletrabajo y flexibilidad y eso es parte de la historia por eso también es interesante que miremos otros factores entonces decían no es que si que tal si implementamos un programa de teletrabajo y de y de maternidad más amplio de 4 o 5 meses bueno ahí decimos una persona con semejante responsabilidad que se vaya 5 meses es muy duro para la compañía ahí ya estoy embarazada pero se me sale el economista es muy duro y muy caro para una compañía que una persona con tanta responsabilidad se vaya tanto tiempo y más que las mujeres muy calificadas estamos esperando mucho más tiempo para tener hijos a mí en Estados Unidos me dicen que soy edad materna avanzada porque tengo voy a cumplir 37 años y voy a tener mi primer hijo entonces primero la maternidad puede ayudar pero algo muy interesante que está saliendo en la literatura en este momento sobre todo en estudios en Estados Unidos es el rol de las microagresiones en el ambiente de trabajo y como eso desmotiva a muchas mujeres de seguir subiendo en las carreras entonces ya no es una discriminación a esos niveles de poder no es una discriminación de yo no te pago más y no te contrato es de hacerte sentir que no eres capaz o hay por ejemplo un estudio que demuestra que creo que lo hicieron hasta con chips midiendo la asignación de tareas y entonces se encontraban que los hombres y las mujeres asignan tareas diferentes y tareas más estratégicas a los hombres y a las mujeres entonces un ejemplo tú hazme la presentación de la de la propuesta estratégica de esta consultora y tú hazme el powerpoint porque dibujas muy bonito y entonces ese tipo de ese tipo de tareas hace que entonces ese hombre que desarrolló las tareas estratégicas sea más promovible a esas posiciones de liderazgo que la mujer que estaba en el mismo lugar que se puso a hacer el powerpoint porque es que somos más orientadas al detalle entonces tan bonito el powerpoint entonces ese es un ejemplo y se está demostrando y eso son como son cosas tan pequeñas no es la discriminación en público a veces ni siquiera nos damos cuenta y entonces cuando estaba haciendo una presentación en esta consultora cuyo nombre no diré hubo mucho resonó mucho ese tema y muchas mujeres que no tenían hijos y que no querían tener hijos salieron a hablar conmigo me dijeron yo no me he dado cuenta pero sí sí había un malestar es como paper cuts como la la hojita que le corta que le corta que le corta decía sí yo no sabía qué nombre ponerle pero hay mucho malestar entonces muchas mujeres en esos en esos cargos de liderazgo deciden no tener hijos entonces ahí es endógeno porque su carrera es tan importante que yo no voy a ser mamá pero otras pero otras sí deciden tener hijos y lo que causa el tema de los hijos es que también hay un costo de oportunidad mucho más alto entonces cuando el costo de oportunidad es tan alto ese tipo de microagresiones empiezan a desmotivarnos entonces parte digamos del argumento que iba más allá de si la flexibilidad laboral teletrabajo y ayuda pero si una mujer en una posición de poder porque para llegar a ese 12.1 uno ya está en el 20% top de la organización si se necesita una organización que me haga sentir valorada tan valorada y tan entusiasmada que soy capaz de dejar a mi niño ocho horas para hacer este trabajo porque me gusta ¿sí? que es una de las decisiones que yo en este momento estoy teniendo como mamá a veces me dicen primero me decían ¿tú mamá? a mí me decían el contraestereotipo mis tíos ah yo quiero tener un bebé ¿tú? ¿cómo vas a hacer con tus viajes? yo no yo me las arreglo bueno ahorita ya van a hacer y entonces es bueno ¿y qué vas a hacer? pero con tu tren de vida tus viajes tus entonces es hay que estar tan motivado con lo que uno hace que tenga sentido dejar a ese niño o esa niña entonces las organizaciones y lo que hemos hecho digamos con esta con Core Woman es no pensarlo solamente en términos porque no todo es la maternidad es cómo esas mujeres que quieren subir a posiciones de poder se están sintiendo valoradas están desarrolladas sus competencias cuáles son las competencias que tienen más brechas y cómo trabajarlas entonces la autoconfianza la comunicación la negociación el self-promotion en Estados Unidos los que llegamos a Estados Unidos en algún momento de nuestras vidas nos dimos cuenta lo importante que es hacer self-promotion y cómo los gringos no sé si hay gringos acá pero cómo los gringos son buenísimos para venderse a sí mismos y a nosotros nos cuesta mucho entonces cómo eso es tan importante en las posiciones de liderazgo y entonces el trabajo que hacemos es identificar esas brechas y trabajar de forma conjunta con hombres y con mujeres en sesgos inconscientes normas sociales para que los hombres no penalizan a las mujeres para que no hayan ese tipo de microagresiones pero también promoviendo esas competencias en las mujeres para que puedan salir adelante bueno yo las dos me han inspirado para decir lo siguiente buscando esa meta de llegar y compartir el poder yo creo que las mujeres hemos cometido unos errores históricos el primer error histórico que hemos cometido ha sido no incluir a los hombres porque hoy sin los hombres va a ser muy difícil romper esas inhibiciones que hay para llegar al poder y el segundo error que hemos cometido es que nos reunimos entre convencidas y resulta que hay una cantidad de mujeres que no están convencidas yo siempre llego cuando llego a editar una conferencia levanten la mano las que odian el concepto de equidad de género nadie no sé si por vergüenza o porque no toca pero la verdad es que las mujeres nos enfrentamos a una cantidad de mujeres que no creen miren cuando yo traté de llegar a ser la candidata del partido ¿sabe quiénes no votaron por mí? las mujeres por mí votaron los jóvenes pero las mujeres no entonces nosotras hemos cometido ese profundo error yo creo que era necesario yo creo que las mujeres tuvieron que aislarse y hacer esos esfuerzos tan grandes para llegar a donde estamos pero en este momento tenemos que creer que debe haber un hombre nuevo yo me imagino que ustedes son hombres nuevos ¿se sienten hombres nuevos? levanten la mano a los hombres nuevos levanten la mano levanten la mano oye solamente hay uno no ven a los hombres nuevos muy bien los necesitamos para poder hacer este gran esfuerzo bueno yo les cuento el año pasado había invitado a Cecilia a grabar un podcast conmigo y me hizo ese regaño y me dijo no más conversaciones entre convencidas entonces por eso la invité a Harvard a que tuviera una conversación con los futuros líderes del país y para cerrar el panel y pasarnos a preguntas en una frase una recomendación para esos futuros líderes de gobierno o de organizaciones que están aquí sobre la importancia de la equidad de género en el desarrollo sin una participación más equitativa no se va a poder ni acelerar el crecimiento ni disminuir la desigualdad ni mejorar la productividad mientras las mujeres que llegan al mercado laboral lleguen con cuatro horas antes de trabajo y cuando terminen tienen tres horas más jamás serán productivas a mí me encanta el discurso en términos de derechos pero parte de lo que convence muchísimo más allá de los derechos son los argumentos económicos entonces por ejemplo cuando uno le dice a alguien un estudio que salió de Teberes hace como dos años la brecha la brecha de género a Colombia la brecha laboral de género a Colombia le cuesta 16% del PIB uno dice ¿y para qué reforma tributaria? o sea ¿por qué no invertir? ¿por qué no invertir en la equidad de género? y le cuesta 4% de PIB la brecha del emprendimiento entonces esos argumentos son muy fuertes y en política pública cuando hay que convencer o sea si acá todos somos convencidos convencidas cuando hay que convencer esas cifras ayudan mucho porque van más allá de los derechos que es un derecho pero va más allá cuáles son esos beneficios económicos que puede traer para las empresas en términos de rentabilidad en términos de PIB en términos de más impuestos en términos de bienestar de ahorros al sistema de salud etcétera en Colombia es cool que los candidatos digan que pasaron por Harvard hemos escuchado sí úselo úselo se nota entonces a los líderes y lideresas que salen de Harvard que van a gobernar Colombia le recomendaría un pacto ahora el gobierno dijo pacto de género de equidad de género bueno no me refiero porque ese pacto no es gratis es luchado por las mujeres todas las mujeres entonces yo recomendaría un pacto eliminar de una vez por todas el estereotipo de que el género es transversal o que el género está transversalizado simbólicamente dijo un gobernante en las políticas o en los planes nacionales regionales y locales háganlo visible y háganlo posible muy bien gracias muchísimas gracias a todas se merecen el aplauso y vamos a abrir un muy breve espacio de preguntas porque yo sé que ya todos tenemos hambre porque es hora de almuerzo si quieres la primera mujer que levantó la mano de rosado que está arriba y un hombre que tienes aquí al lado sí y un el de hola en nuestra industria tenemos un muy bajo porcentaje de la participación de las mujeres ya el tema ejecutivo es muy bajo casi nulo ¿qué industria es? industria en general en general yo quiero preguntarles es en Ecuador por ley hay un porcentaje que se debe cumplir para todas las compañías en donde deben incluir ese porcentaje de mujeres dentro de la industria en nuestro país deberíamos replicar eso y cómo lo podríamos empujar bien ahí yo creo que hay varios varios temas porque hay que entenderlo de forma vertical y horizontal entonces cuando hablamos de un porcentaje habría que entender no conozco el caso de Ecuador pero habría que entender si es por ejemplo mi mamá una vez me dice yo tengo equidad de género en la empresa yo soy empresaria y yo voy a ver y estaban todas en las máquinas empacando y yo a ver eso no es equidad de género las tienes en los lugares más bajos y todos los puestos directivos ella pues era la jefa y los hombres entonces ahí la pregunta es según la industria hay industrias con mucho más porcentaje de mujeres que de hombres entonces por ejemplo en la educación en la salud textiles hay más mujeres que hombres hay lugares en donde discriminan a los hombres no contratan a hombres para educación de la edad temprana por ejemplo y hay industrias en donde hay muy pocas mujeres como en la tecnología entonces ahí habría que entender un poco más y también en el nivel jerárquico que es la segregación vertical porque entonces ya tenemos más mujeres que hombres en cargo de gerencia media pero entonces entraríamos arriba y el problema de yo a mí me encanta la acción afirmativa en algunos casos pero el problema es también poner poner cuotas realistas que no afecten tampoco primero que no creen más barreras a los empresarios porque ya tener empresa en Colombia es lo suficientemente complicado como para poner más reglas y que también que sea pronto progresiva porque a veces ni siquiera existe la oferta entonces por ejemplo en tecnología en este momento estamos súper preocupados por todos los reportes del futuro del empleo que dice que la mayor parte de trabajo se van a crear en áreas de STEM y en áreas de STEM es en donde menos hay mujeres entonces uno poner una regla de todas las empresas de STEM tienen que tener 40% de mujeres en cargos directivos ni siquiera habría la opción de llegar ahí porque no existe la oferta de personas en esos niveles entonces la pregunta es un poco amplia y habría que especificar yo quiero decir algo de esto hablo de Perú yo tampoco sé pero sé algo que ojo hay un estudio que ahora el nombre me vino así y lo leímos para un taller y el riesgo en la industria como ella dijo industria resulta que en Ecuador Brasil y Perú unas mujeres de una universidad hicieron se mancomunaron para hacer una investigación en la industria textil y resulta que si había cuota pero la cuota la ocupaban los amigos las amigas cercanas de los gerentes entonces estaban debatiendo el peligro de las cuotas sin haber como dice Cecilia una macrovisión nosotros estamos hablando en Colombia ya escuchaste a las economistas de ver cómo se reflexiona en la realidad acortar la visión macro de participación económica política entonces saltarnos de ahí para cómo en la industria se van a hacer cuotas puede ser peligroso es la reflexión gracias y otra pregunta que sea pero que sea uno de los nuevos hombres si quieres aquí bajo la mano pero le dijiste nuevo hombre nuevo hombre Cecilia es bastante votante si, si, si toca buenas tardes lo que voy a decir espero que no me soy en vivo puede ser un pequeño contexto mi familia son 13 mujeres somos 5 hombres empoderé a mi esposa y la gerente habla duro que yo soy medio sordo empoderé a mi esposa por 5 años para que fuera la gerente de la compañía y ahora manejo otros proyectos y trabajo rodeado de mujeres pero siempre he pensado en ese conflicto hombre versus mujer mujer versus hombre y en este medio siglo que llevo de vida todavía no logro ninguna respuesta creo yo que la palabra es poder hasta donde sé un poquito que he estudiado economía y esas cosas el poder que lo da la economía el billete y creo que hace muchos años en algún momento de la historia por allá recóndito macabro yo que sé la mujer la mujer perdió la esencia básica de lo que es que es administradora yo no sé si han visto a un hombre haciendo mercado y a una mujer haciendo mercado el de la mujer vale la mitad y lleva tres carritos el del hombre vale el doble y no lleva nada de comer entonces la mujer es administradora per se y la mujer dejó de ser administradora porque entonces el hombre provee y la mujer cuida pero la mujer o sea según la teoría que acabo de escuchar pero la mujer dejó de ser administradora creo yo que tiempo atrás el hombre era el que conseguía el billete y la mujer lo administraba entonces creo yo que ahí estaba más o menos equilibrado el tema del poder no sé si es una teoría marciana o qué pasó ahí pero no sé para dónde va sé que van demasiados años en la discusión yo no veo si tú vas al Banco Mundial la próxima semana estaremos allá y es el empoderamiento de la mujer pero creo que el empoderamiento real sería administración ¿cuál es tu pregunta? que eso si sería que es administradora o no dejó de ser administrador la gracia es que los dos sean administradores los dos sean que puedan ser que los dos puedan ser administradores puedan ser gerentes puedan ser no hay una cosa estructural que impida que un hombre tenga que hacer lo único que no pueden hacer los hombres es llevar el hijo lamentablemente porque se morirían no tendríamos hijos una cosa acá estamos las dos anotamos cosas interesantes por ejemplo algo muy interesante que se está discutiendo es nadie empodera a nadie entonces de hecho lo anotamos lo anotamos las dos no asustamos entonces es muy importante y eso también viene inclusive de las políticas del gobierno que decir eso es un poco paternalista entonces yo puedo motivar a alguien puedo facilitar el acceso a tierras y ella se va a empoderar a tomar esa tierra pero es la persona la que toma el poder nadie la da el poder a nadie entonces eso es algo muy importante porque muchas veces se usa y debemos evitarlo lo otro que me pareció muy importante en lo que dijiste que está muy relacionado a normas sociales que lo hablamos en el panel anterior es ella perdió su esencia básica y esa frase es muy interesante porque estás definiendo nuestra esencia como administradoras y es muy común es muy muy común eso está relacionado a sesgos inconscientes y a todas esas imágenes que nos han dado desde que somos chiquitas entonces las mujeres yo ahorita por ejemplo estoy haciendo todo mi esfuerzo porque mi bebé crezca con una educación neutral al género entonces todo lo que estoy escogiendo es amarillo y anaranjado y mi mamá yo quiero un vestido de princesa yo no porque le estás diciendo que va a ser una princesa indefensa que la va a salvar Prince Charming y ahí empieza en los juguetes que tenemos en la cocina que entonces le damos la cocinita y ella es la que tiene que cocinar en las Barbies yo jugué toda la vida con Barbies y no jugaba con Legos y cuando llegué a Estados Unidos a armar muebles de Ikea armaba todo al revés y mis habilidades psicomotoras como que no se desarrollaron muy bien porque no jugué el ego y entonces todas esas cosas de cuando estábamos pequeñas se van reproduciendo y crean esta percepción de que tenemos una esencia y no tenemos una esencia de hecho estudios de nuestro cerebro han mostrado que tenemos una gran plasticidad cognitiva y que inclusive las diferencias que se ven en la edad adulta son producto de ese proceso de socialización que vivimos entonces no hay una esencia de administradora si ella es administradora seguramente es porque le dijeron en su casa tengo un empleo seguro que le dé tiempo para cuidar a sus hijos entonces y entonces esas preferencias que hay todo un debate académico de dónde vienen las preferencias son realmente libres o son introjected son en realidad respuestas a esas normas sociales entonces como decía Cecilia todos podemos ser administradores todos podemos ser gerentes todos podemos ser líderes y lo que hay que cambiar es todo ese proceso de socialización y esperamos que estos bebés esta bebé y muchos de los bebés que vienen porque acá es más fácil cambiar el de esta bebé que el de los que ya estamos adultos empiecen a modificar completamente esas normas sociales yo tengo algo más que decir yo le pido disculpas porque acabo de entender como viajamos juntas si como que lo escribimos pero no porque estemos seamos fundamentalistas ni mucho menos sino que le pido disculpas porque nos faltó algo faltó un panel para debatir las nuevas masculinidades yo estoy de acuerdo con eso ese es el tema del panel de equidad de género de la conferencia del próximo año si nos vuelven a invitar a todos muchísimas gracias por su paciencia tenemos hora de almuerzo y por su asistencia y por acompañarnos en esta conversación gracias 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 ¡Suscríbete al canal!